Saca un ruido de papel y prepárate, pero en esta ocasión no lo usarás para lo que costumbras, pues estos animes te sacarán las lágrimas, y una vez que comiences a verlos no habrá ninguna forma masculina de llorar, y aún el más macho conseguirá sacarle las lágrimas. Estos son los 7 mejores animes melodramáticos. Nos topamos con una película de apenas unos 80 minutos que nos narra la historia de 3 diferentes chicas, y ya se enamoran del mismo chico, claro, en diferente tiempo y lugar. Comenzamos en la escuela media, posteriormente en la secundaria, y al final en la universidad, como ya dije, en distintos lugares. Una historia muy fuerte y con una magnífica trama a la cual se le debe prestar atención para no perderse de nada. Durante los últimos años bastante se ha hablado de personajes que pierden la memoria cada cierto tiempo, pero F a Teen Love Memories lo manejan de maravilla. Nos topamos con un drama que nos narra la historia paralela de dos hermanas, cada una enamorada de un chico, pero como ya dije, una de ellas tiene el problema del olvido. Así que veremos una historia trágica y el terror para muchos de los chicos que sueña con estar junto a su amada para siempre. Ya menciona su personaje principal en el top de la chica Skundere, pero si no has visto la serie y te caigo bien, no vayas a ver ese video hasta que te la termines. La trama trata de cómo Shinemashiro llega por primera vez a Japón, y al ser una chica prodigio de la pintura que no puede valerse por sí misma en la sociedad común, así que queda a cargo de Sorata. Aquí veremos una historia de amor que se verá interrumpida, por el agobio de que los esfuerzos de algunos no sean recompensados, mientras que por otro lado, alguien sin si quiere esforzarse logra sus cometidos. ¿Te has preguntado qué pasaría si luego de evolucionar algunos de nuestros ancestros decidieran volver al mar? Bueno, Naginazukara nos lo cuenta a la inversa, los humanos nacimos en el agua, pero con el tiempo algunos decidieron salir a la superficie. Nuestra historia empieza cuando la escuela de uno de los pueblos submarinos cercanos a la costa sierra, esto obliga a que los estudiantes de la escuela salgan a tomar clases a la superficie, y luego de un suceso de hechos, el mar se congela, justo aquí comienza la trama principal. Si no has visto esta serie y me pregunta entonces, ¿qué has estado haciendo? Este es uno de esos animes que no puede faltar en tu lista, no narra la historia de Otonashi Yuzuro, quien después de morir llega al purgatorio, donde un grupo de chicos al igual que él han formado la resistencia contra un ángel de nombre Tachibana Kanade. Luego de descubrir las verdaderas intenciones de Kanade, Otonashi decide ayudarla, para hacer que las almas de sus compañeros puedan descansar en paz, esta serie está llena de momentos sin igual, te va a sacar risas, enojos y sobre todo, lágrimas. Si el título dice clara, te va a hacer llorar, y si a este le sumas After History, tendrás sin duda un top seller en cuanto a lágrimas. La historia gira en torno a Okazaki Tomoya, quien es un chico problema, al cual le cambia la vida luego de conocer a Furukawa Nagisa, ambos comienzan a llevar una relación muy cercana y sentimental. La secuela de esta es más emotiva, y está cargada de más momentos rompecorazones, que sin duda alguno, te harán soltar en llanto, se los digo por experiencia propia. ¿Qué podemos decir de Andohana?, más que es una excelente obra, con un buen desarrollo de los personajes, excelente animación y sobre todo, una historia excepcional. Nos cuenta la historia de Hinta Yadomi y su grupo de amigos de la infancia, quienes luego de un trágico accidente que sucedió durante su niñez, se separan. Pasan los años y ellos ya están en la preparatoria, una sorpresa los fuerza a unirse de nuevo, para confrontar lo que sucedió en su niñez y quedar bien con el fantasma de su pasado. Lleno de momentos entristecedores y una trama impactante, altamente recomendable para quienes buscan un buen melodrama. ¿Y tú? ¿Cuál es tu melodrama favorito?, diéndonos en la caja de los comentarios. Yo soy Seik, y ha sido un gustazo estar con ustedes. Chao.